Excelente. Vamos a seguir revisando, lo vemos en Ciudad Caracas y es que la Filben ha sido extendida hasta hoy lunes 20 de noviembre. Un maravilloso encuentro que tuvo a Colombia como país invitado. Colombia, Colombia. Y además la región del Amazonas venezolano como región o estado invitado. Aquí tenemos entonces a un grupo de Filbenceros. Ah, vienen los Filbenceros, empezando por Ernesto Villegas Poljab, Raúl Casal y están de manera especial invitados. Javier García me mandó un libro muy bueno, Javier, excelente. Ya casi me lo leí sobre la China. Extraordinario, periodista español. Alejandro Brusual, autor de venezolano de las biografías de Alirio Díaz y Rodrigo Riera. También me llegaron tus libros. Excelente. He estado, mira, comiendo libros todos estos días. Comiendo libros para acá, comiendo libros para allá. Me estoy leyendo de a tres libros por día. En la mañana temprano, en la noche, en la madrugada. De verdad, de verdad he tenido una fiesta mental. He aplicado el dicho de un titular de un libro que me llegó el otro día, que me mandó Ernesto. Me mandó Héctor Rodríguez. Fue el libro Apaga tu celular y prende tu cerebro. Yo apago mi celular, prendo el cerebro y me pongo a leer un buen libro para aprender, recrearme, bueno, cultivarme. Igualmente está Valentina Badell, jefa máximo de Badell Hermanos Editores, que fue la editorial que fue homenajeado. Está el gran dramaturgo y escritor venezolano, homenajeado y publicado en la Filbén, Armando Caría. Presidente. Y también está el historiador estadounidense, Lucas Körner. Vamos a hacerlo conversadito, Ernesto. Ajá, presidente. Por favor le pido a Armando Carías que se levante. Mire la indumentaria que trae Armando Carías. Y es que además de periodista, dramaturgo, escritor, director de teatro, lo hemos consagrado como capitán de barco. Porque allí instaló un barco en el laguito del círculo militar donde le dio actividades lúdicas, narraciones, cuentos a los niños y a las niñas. Así que, el capitán Armando. ¿Cómo estuvo resultado de la Filbén? Presidente. ¿Cómo sientes tú esta Filbén? Sumamente satisfecho, presidente. Creo que fue un acierto suyo el haber seleccionado ese espacio hermoso de nuestra ciudad para llevar la feria. Mucha gente por primera vez acudió a los espacios hermosos del laguito del círculo militar de Caracas. Es un lugar hermosísimo desde el punto de vista visual, del paisaje. Pero además tiene una energía especial cuando se combina con los libros y las artes. Allí hemos podido apreciar, oye, montajes escénicos, conciertos, las presentaciones de los libros. Hemos llevado la muestra de esculturas de Fernando Botero y Francisco Narváez, que juntos son dos gigantes colosales. Por cierto, aprovecho para informar que vamos a trasladar esa exposición a la Galería de Arte Nacional. De modo que quien no pudo disfrutarla allí en el laguito podrá hacerlo ahora en la Galería de Arte Nacional. Y al mismo tiempo hemos dado una muestra de solidaridad, señor presidente, con el pueblo palestino. Yo quisiera aquí destacar la presencia del académico de Harvard, Lucas Koerner. Él es ciudadano estadounidense y es judío. Y ha leído ahora, hace unos minutos, en la tarima central de la Filben, un comunicado de un grupo de judíos, de judías, de descendientes de judíos y judías, en solidaridad con el pueblo palestino y condenando el genocidio del Estado de Israel contra ese pueblo. Danos un saludo, Lucas. Bienvenido. Tú eres de los Estados Unidos, Lucas. Bueno, muchas gracias, presidente, por esa invitación y oportunidad. De Filadelfia, en el imperio de los Estados Unidos. Cerca o lejos de Delaware, del río Delaware. Exacto, presidente. Ay, yo conozco Filadelfia. Yo he manejado por Filadelfia. Claro, claro. Porque hace muchos años, me mandaban para allá. Una vez fui con Silita y alquilamos un carro y nos fuimos a Nueva York, Baltimore, Filadelfia, Boston, manejando, manejando, conociendo. Nos metíamos por aquí, nos metíamos por allá. Yo quiero mucho a los Estados Unidos, ¿viste? Y al pueblo de los Estados Unidos. Bueno, usted sabe que Filadelfia es lo mejor, por supuesto. Filadelfia es lo mejor. Así es. Cuando ya me retire de presidente, me voy a mudar para Filadelfia. Excelente, presidente. Le vamos a cuadrar un espacio. ¿Aprobado? Excelente. ¿Qué me dices, Lucas? Cuéntame. Muchas gracias. No, aquí estamos para leer un comunicado que hemos escrito entre judíos comprometidos con la liberación de Palestina, judíos antisionistas de toda parte de Latinoamérica y también del norte. Y estamos recogiendo firmas para esa iniciativa. Voy a leer ahorita ese comunicado importante. Y bueno, entonces, la guerra genocida perpetrada por Israel y los Estados Unidos contra el pueblo palestino sigue con toda su feracidad criminal. Gaza, el campo de concentración más grande de la historia, está viviendo un verdadero holocausto. Las fuerzas de ocupación israelí con el total apoyo diplomático y militar norteamericano y europeo han arrasado la pequeña franja de apenas 365 kilómetros cuadrados con más de 25 toneladas de explosivos. Es equivalente a casi doble la fuerza destructiva de la bomba atómica lanzada contra Hiroshima por parte de Estados Unidos. Israel ha bombardeado hospitales, escuelas, mezquitas, iglesias, panaderías, entre otros blancos civiles, dejando un saludo de más de 13 mil personas. Y ese número es el mínimo porque hay más de 6 mil personas desaparecidas debajo de toda la destrucción. Entonces puede ser más de 20 mil personas muertas al menos, incluyendo más de 5 mil niños, que es igual al asesinato de uno de cada 200 palestinos en Gaza. De acuerdo con su doctrina Dajía, las fuerzas israelíes pretenden aniquilar el tejido social palestino en un intento desesperado de aplastar la resistencia anticolonial permanente. Se justifica esa guerra de exterminio recorriendo al más descarado discurso racista y orientalista, tachando a los palestinos de animales humanos en las palabras del ministro israelí de defensa, o bárbaros, etc. Difundiendo así una incesante propaganda de atrocidades que les acusa de descollar bebés y hasta bombardear sus propios hospitales, entre mil más columnias. El genocidio actual representa la culminación de una guerra de 100 años que el proyecto colonial sionista, junto con el imperialismo norteamericano y británico, ha librado contra el pueblo indígena de Palestina. Entonces, presidente, exigimos lo siguiente, un alto de fuego inmediato y el levantamiento del asedio y bloqueo económico israelí contra Gaza. Además, la liberación de detenidos israelíes en Gaza, en cambio, por la totalidad de presos palestinos en cárceles israelíes, como han exigido las familias mismas israelíes, así como ha acordado la resistencia palestina liderada por Hamas. El dos, el boicot, desinversión y sanciones contra Israel hasta que cese su ocupación y colonización de Gaza, Jerusalén, Cisjordania y demás tierras árabes, y reconozca el derecho de los refugiados palestinos de retornar a sus tierras y propiedades despojadas a partir de 1948, y que garantice Israel los derechos fundamentales de los palestinos a la igualdad completa. Tercero, la retirada inmediata de fuerzas y instalaciones militares norteamericanas de la región, y el levantamiento de las sanciones antiterroristas de la OFAC, del tesoro estadounidense, contra los partidos políticos palestinos, los movimientos regionales antisistémicos y los estados que los apoyan, los cuales son reconocidos internacionalmente como actores legítimos. Y cuarto, y eso es lo más importante, En la investigación y procesamiento de funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos, Israel, Alemania, Reino Unido, Francia, además de la Unión Europea, por los crímenes de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad, en nuestro caso aquí en Venezuela, presidente, Venezuela como firmante de la Convención contra el Genocidio, puede invocar esa convención así para iniciar una investigación contra Israel por parte de la Corte Internacional de Justicia, así siendo vanguardia, como siempre ha sido Venezuela con la causa palestina. Ahora más que nunca, es urgente poner fin al colonialismo genocida y sionista y al imperialismo yanqui. Y si no es ahora, nos pregunta el rabino Abraham Joshua Heschel, ¿cuándo? Muchas gracias, presidente. Bueno, gracias, Lucas. Muchas gracias. Es un punto estelarro de la Fera Internacional del Libro de Venezuela y la solidaridad con Palestina. Bueno, Ordestro, te agradezco mucho la presencia de todos estos invitados. Hoy clausura la Fera Internacional del Libro desde el 9 que la inauguramos hasta hoy 20. Han pasado, bueno, escritores, poetas y nuestro pueblo, que es lo más importante. Y ahora la Fera Internacional del Libro se va por Venezuela. María Antonieta, ¿qué más tenemos por aquí?